Muchísimas gracias, estamos aquí contigo en Online Virtual Education, estamos felices junto con Clementine, nuestra gerente de marketing, la encargada de la marca para la cuenta del grupo Colgate Skin Health, aquí recibirte en ese nuevo momento de Filorga, Filorga, siempre sorprendiendo, siempre dando noticias muy buenas al mercado, y el día de hoy, una vez más, nuestra reina francesa, Véronique Ross, quien es directora de capacitación internacional de la marca, entiende y habla un poquito español, pero se siente más confortable hacer y platicar en otro idioma, así que no dejes, doctora, doctor, en Online Virtual Education el día de hoy, a nombre de nuestros distribuidores autorizados de Filorga y de Uvernia, de picar en el botón abajo derecho, que dice interpretación, tendremos junto con Ipse y Adria, nuestra traductora el día de hoy, la capacidad en vivo, de cambiar de idioma al español, recordemos que ese lanzamiento del nuevo Time Filler 5XP, es un lanzamiento mundial que se hace al mismo tiempo en México que en el resto del globo, con dos productos nuevos, y hay, para ti doctora, doctor, unas cinco rutinas de seis mil pesos de valor, que al final, después de las preguntas, en nuestro Mentimeter, con nuestra Liz querida, para poder hacerse acreedora, acreedor a ese gran premio, cinco paquetes de seis mil pesos, de Time Filler, rutina completa, incluyendo las dos novedades de Time Filler 5XP, para ti doctora, doctor, muchísimas gracias por seguirnos, felices de estar en esa semana trece, del año tres pandémico, y muy contento en veinte, veintidós, el día de hoy, martes, veintidós de marzo, estar reunidos, saludando a Verónica, hasta París, viéndola pronto, esperemos, en el Congreso de RIMCAS, y en otras actividades que tendremos con la marca. Verónica, ¿cómo estás? Bonjour, bienvenue. Buenos días, muy bien, gracias. Buenas tardes en París, esperemos que el clima, y este, todas las condiciones estén reunidas, para tener un día espléndido, tanto en México, como en París, Francia. Gracias por estar con nosotros, sin más esperar, te cedo la palabra, no dejes de seguirnos, doctora, doctor, a nombre de Overnia, nuestros distritos autorizados de Filorga y de Overnia en México, en Instagram, en Instagram, para siempre estar actualizando tus posts, tus reels, y tus historias para tus pacientes. Gracias, Verónica, adelante, te escuchamos. Gracias, Emanuel, buenos días, y gracias por su presencia esta mañana. Hola, yo voy a hablar en francés, pero antes voy a compartir el escenario para compartir con ustedes la presentación. Aquí tengo. Véronica, para los que nos alcanzan, recuerdo que acaban de llegar, pueden picar el botón de interprétación para los late arrivals, para tener en vivo. La interpretación de Adria, del grupo IPSE, a la derecha, abajo, el globo terrestre que dice, interpretación. Bienvenidos, doctoras, doctores, a esa plática al día de hoy. Gracias, Verónica, perdón. No hay nada, gracias mucho. Sí, preocupaciones, muchas gracias. Entonces, como ustedes ya saben, cuando un paciente viene a vernos, porque tiene una preocupación por arrugas, pues van a identificar diferentes tipos de arrugas y aplicar tratamientos diferentes. Entonces, nos inspiramos de su conocimiento en materia estética para proponer soluciones diferentes en función de los diferentes tipos de arrugas que existen. Entonces, por supuesto, tenemos las líneas de expresión que tienen que ver con la contracción muscular repetitiva que se va acentuando con los años. Tenemos las arrugas profundas causadas por el realentamiento de la reproducción celular y el envejecimiento cutáneo. Las líneas de deshidratación debido a la falta de hidratación, líneas superficiales y las arrugas superficiales con frecuencia causadas por el estrés, cansancio que empiezan a aparecer cuando estamos sumamente cansados o estresados. Y otro tipo de arruga que no es algo nuevo, no es ninguna novedad, pero que se viene acentuando mucho más actualmente, que llamamos la arruga del smartphone, que es la arruga del cuello debido al tiempo que pasamos inclinados sobre nuestros celulares. Siempre con frecuencia estamos inclinados sobre nuestro celular y entonces empieza a aparecer esta arruga que se está acentuando cada vez más hasta los más jóvenes. Entonces, esta arruga del cuello se va a tomar en cuenta en este nuevo lanzamiento. Entonces, producto icónico, como ya lo dije, este año vamos a celebrar los 10 años de aniversario de Time Filler 5XP, que sigue siendo un líder en el mercado, es el producto más vendido en el mundo entero. Es un producto inspirado en cinco tecnologías de medicina estética que se utilizan para tratar los diferentes tipos de arrugas. Entonces, vamos a recurrir a cinco tipos de expertise o tecnologías para tratar estos cinco tipos de arrugas. Cinco tipos de arrugas. Entonces, ya hablamos, esbozamos y explicamos los tipos de arrugas. Entonces, las arrugas son líneas de expresión causadas por la contracción muscular repetida. La tecnología utilizada en medicina estética para luchar contra estas líneas de expresión, por supuesto, es el botox, inyecciones de botox, que pues van a paralizar de alguna manera la contracción muscular. Tenemos también esta inspiración, esta base y también identificamos un péptido que va a ejercer una acción similar. Obviamente, no se replica exactamente el efecto del botox, pero vamos a replicar la acción reduciendo la contracción muscular y limitando la producción de acetilcolina, que es una molécula responsable de la contracción muscular. Entonces, así vamos a disminuir las líneas de expresión y, por supuesto, les aconsejamos siempre que utilicen un producto antiarrugas a partir de los 25 años, porque obviamente el envejecimiento cutáneo empieza a esa edad y también los tratamientos. Bueno, hasta aquí para las líneas o arrugas de expresión, también hablamos de las arrugas profundas. La mejor técnica que se utiliza en medicina estética son las inyecciones de ácido hialurónico. Obviamente, vamos a utilizar ácido hialurónico encapsulado para que verdaderamente penetre a lo más profundo de la piel para tener un efecto rellenador que fija el agua y tratar estas arrugas profundas que hemos asociado también con péptidos que van a estimular la producción de ácido hialurónico a nivel de la dermis. Entonces, hasta aquí para las arrugas profundas. Para las líneas de deshidratación o arrugas de deshidratación, la mejor técnica que utilizamos son las inyecciones de revitalización, la mesoterapia, estas líneas de deshidratación que aparecen en la superficie cutánea y obviamente ya conocen el corazón de la fórmula y de los productos filorgal, el complejo NSF de aminoácidos, vitaminas, minerales para reactivar las células y mejorar la calidad de la piel y atenuar las líneas de deshidratación asociado con una planta extraordinaria, la emperata cilíndrica que actúa como el ácido hialurónico, como una esponja con la capacidad de fijar y retener el agua en las diferentes capas cutáneas. En cuanto a las arrugas superficiales que tienen que ver con la renovación celular que se va alentando con los años, bueno, la epilina es una solución en la medicina estética puesto que los peelings van a regenerar y acelerar la renovación celular y hemos utilizado aquí una alga, una alga marina que va a tener este efecto queratolítico para renovar con más rapidez la regeneración celular, ayudarla y tener un efecto alisador a nivel de la superficie de la piel y última y muy importante las arrugas del cuello esto es muy importante nos inspiramos en una técnica realizada en medicina estética los hilos tensores, diferentes tipos de hilos tensores una medio excelente para reducir las arrugas en el cuello y que esto también se utiliza a nivel del rostro de la cara encontramos una planta, un extracto de planta de canguro de canguro puesto que tiene la forma de un canguro una patita de canguro es un extracto de flor de pata de canguro que tiene la capacidad de reorganizar los hilos de colágeno que se van desorganizando con el tiempo y entonces esta flor de pata de canguro va a realinear reorganizar los fibras de colágeno para tensar los tejidos y atenuar estas arrugas más difíciles, más profundas, más difíciles de tratar y con las pruebas que realizamos vamos a ver que hemos tenido resultados excelentes con las arrugas del cuello. En resumen cinco tipos de arrugas inspirados en cinco técnicas de medicina estética y para cada tipo de arruga hemos identificado identificado seleccionado activos que van a reproducir las acciones o tratamientos realizados en el ámbito de la medicina estética. Esto es muy importante. Saben con filorgan nuestra inspiración proviene de la medicina estética. Esto forma parte de nuestro ADN. Entonces, antes de presentarles las pruebas que se realizaron con este producto, les dejo que descubran y que se metan al universo de Time Filler 5XP, que lo descubran y que lo profundicen. A ver aquí, discúlpenme, se me olvidó antes de compartir mi pantalla, lo siento. Tengo que dar aquí una palomita en el sonido. Permítanme un segundo. Tengo que dar aquí, patrón de Time Filler 5XP. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ahora? Listo, perfecto. Muy bien. Gracias. Gracias. Entonces, pruebas, como decía, ex vivo que se realizaron en pieles maduras. Estas son pruebas en un periodo de siete días antes de la utilización mañana y noche de Time Filler XP, 5 XP y los resultados al cabo cinco de siete días sobre la síntesis de colágeno y ácido hialurónico. Dos elementos de proteína esenciales en la piel que van a permitir que se mantengan los tejidos y se van a reducir, se van a reducir las arrugas, obviamente. Entonces, vemos muy bien aquí el antes y el después en rojo, la producción, la síntesis de colágeno mucho más elevada, así como la síntesis aquí en azul profundo de ácido hialurónico. Y esto ya acabó de al cabo de siete días con la utilización del producto en la mañana y en la noche. También efectuamos un mapping, esto es impresionante, una técnica que nos permite medir. Aquí vemos muy bien antes del tratamiento, en el mapa que se realizó en un periodo de cuatro semanas, veintiocho días. Vemos en rojo, cuando es rojo profundo, las arrugas son relativamente profundas y marcadas. Vemos aquí cómo se van disminuyendo las arrugas al cabo de veintiocho días con la utilización de Time Filler 5XP. Tenemos aquí cifras muy representativas sobre las arrugas de patas de gallo, menos veintiuno por ciento, arrugas del entrecejo, menos arruga de la frente, menos veintiséis, naso labial menos diecisiete por ciento y arruga en el cuello, menos veinticinco por ciento. Muy impresionante después de un mes de uso del producto porque es una arruga muy difícil de tratar. Es una arruga horizontal muy difícil de tratar. Bien, entonces tenemos aquí las fotos de antes y después, al cabo de siete y veintiocho días. Entonces, esto es antes de la utilización. Vemos aquí, al cabo de siete días, podemos observar una reducción importante en este nivel de la frente. Y después yo les dejo que descubran al cabo de veintiocho días los resultados sumamente satisfactorios en las arrugas de la frente y el entrecejo, siempre utilizando el producto mañana y noche, dos veces al día. Esto es muy importante. Bien, ahora las mujeres, las mujeres han dicho y afirmado que una de cada dos mujeres estaba ya dispuesta a renunciar a las inyecciones y a seguir utilizando el Time Filler 5 XP. Entonces, esto es muy significativo y nueve de cada diez mujeres sintieron que su piel estaba mucho más rejuvenecida. Entonces, se sintieron mucho mejor a nivel de su bienestar personal. Estas son pruebas de autoevaluación que fueron sumamente descriptivas y satisfactorias para el lanzamiento de este producto. Ahora, para este lanzamiento, tenemos dos texturas. Una textura para las pieles de normal a seca y una textura en gel en la que integramos zinc para matificar y cerrar los poros que se enfoca más para pieles mixtas, piel mixta, grasa y bueno, dependiendo de la temporada, vamos a utilizar la crema en invierno y en primavera, verano, el gel que va a adaptarse mejor a la temporada o a la estación y al tipo de piel. Texturas sumamente sensoriales, como ya tenemos la costumbre de ver en filorga, que son muy agradables en la aplicación, que dan ganas de aplicarse y siempre con nuestra firma olfativa, que siempre es sumamente sutil, muy apreciada por las consumidoras. Productos muy agradables. Y recuerdo la rutina, puesto que tenemos una rutina muy completa de Time Filler, con la mascarilla Time Filler, que puede utilizarse una o dos veces por semana. Está hecha a base de roble japonés, que fue un desintoxicante y a base de colágeno. Time Filler Intensive, que es nuestro serum multicorrector para también el Time Filler Eyes, corrector de ojos y dos novedades, Time Filler 5XP, una textura en crema, una textura en gel. Y obviamente Time Filler Night, que es, que da tratamiento a las arrugas de la almohada, es decir, una falta de elasticidad y que va a reforzar la elasticidad de la piel con una acción desintoxicante también en la mañana. Entonces, esta es la rutina completa que nosotros sugerimos y recomendamos. Bueno, en resumen, este nuevo lanzamiento, Time Filler 5XP, la inspiración de la medicina estética siempre presente en Filorga, cinco inspiraciones para tratar cinco tipos de arrugas, sumamente importante para diferenciarnos. Con frecuente hablamos de arrugas en general. En Filorga identificamos siempre cada tipo de arruga, aportando una solución para cada tipo de arruga, un activo que siempre va a trabajar en cada tipo de arruga, como las líneas de expresión, las arrugas profundas, las líneas de deshidratación, las arrugas superficiales y la arruga del cuello. Entonces, una eficacia ya demostrada gracias a varias pruebas científicas por médicos, por las consumidoras, un producto que realmente se ofrece, que viene en dos presentaciones, dos texturas para dos tipos de piel y dependiendo también de las estaciones que se puede utilizar como uno lo desee. Es un lanzamiento importantísimo porque estamos celebrando los 10 años, el aniversario de Time Filler 5XP, 10 años, que es un producto icónico a nivel mundial y muy apreciado. Ahora bien, ya Clémentine. Muchísimas gracias, Veronique. Merci beaucoup. Gracias. Les recordamos que este lanzamiento ya está disponible desde el primero de marzo, ya lo tenemos a la venta para que todo el mundo lo pueda solicitar. Vamos a empezar, antes de la dinámica de los cinco regalos, vamos a pasar a la parte de preguntas y dudas. Entonces, por favor, queridos médicos, si tienen alguna duda sobre la presentación de Veronique, nos pueden escribir en la parte de chat para que Veronique pueda contestar a estas dudas. De hecho, Veronique, ya tenemos unas preguntas. ¿Nos avons qué preguntas, Veronique? La primera pregunta es ¿cuál es la edad recomendada para usar Time Filler 5XP? ¿Cuál es el áge que vous recomendáis para utilizar Time Filler? Bueno, sabemos aquí que el envejecimiento cutáneo empieza a los 25 años. Podríamos entonces, 25 años, pues todo depende de las expectativas. Pero a partir de 25, 30 años, más bien 30 años, porque a los 25 años estamos más con la hidratación para preservar la juventud. Entonces, yo diría 25, 30 años. Es muy recomendable utilizar el Time Filler 5XP, porque las arrugas son una preocupación enorme, aun cuando uno es joven. Entonces, podemos usar Time Filler 5XP como prevención y después cualquiera que sea la edad. Muchísimas gracias. Como comenta Veronique, no hay edades en mi vida. Depende obviamente del tipo de piel y de la necesidad de nuestro paciente. Nos pregunta Veronique, la doctora Nora. Buenos días. ¿Se puede utilizar en pieles sensibles? Es que no podemos utilizar Time Filler 5XP como no es sensible. Sí, la respuesta es sí. En los paneles de consumidoras que tenemos siempre hay piel sensible entre ellas. Esto no excluye la posibilidad de una piel que pueda tener alguna reacción a algún producto. Esto no excluye. Esto, bueno, no representa un cero riesgo. Pero sí, nuestros productos siempre han sido probados en pieles sensibles. Entonces, no hemos tenido reacciones en nuestro control de consumidoras que probó Time Filler 5XP. Si tienen dudas, si hay dudas, siempre se puede hacer una prueba sobre aquí la muñeca, el reverso, el dorso de la mano, para ver si algunas horas después la piel tiene una reacción o no. Se recomienda hacer una prueba en el dorso de la mano para ver que no haya una reacción al producto. Cuando tengan una duda o cuando haya alguna consumidora con piel muy reactiva que reaccione inmediatamente a cualquier tipo de producto y a todos los productos. Tenemos muchas preguntas. La próxima pregunta es, ¿se puede utilizar Filler Gatain Filler 5XP posterior inmediato a un peeling? ¿Es que no puedo utilizar Time Filler après un peeling? ¿Alors, qué tipo de peeling? Bueno, ¿qué tipo de peeling, verdad? Porque tenemos... ¿De qué tipo de peeling estamos hablando? Es importante ver si el peeling es superficial o profundo. Después de un peeling es mejor utilizar un producto como Neosika, que es un antiinflamatorio que va a calmar la piel. Y al día siguiente sí se puede utilizar Time Filler 5XP sin ninguna contraindicación. Pero todo depende del tipo de peeling realizado, del nivel de concentración y de profundidad del peeling. Exactamente, sí, depende del tipo de procedimiento. Si es un peeling superficial, sí podemos usarlo. Si no, es preferible usar unos días. Como comenta Veronique, usar nuestra crema Neosika, que está lenta para ustedes. Muy bien, vamos con la próxima pregunta, Veronique, de la doctora Karen. Buenos días, doctora Karen nos pregunta si es mejor usar Time Filler 5XP para pacientes de pieles jóvenes, es decir, de 25 a 30 años, o bien la gama de Oxygen Glow. Para un paciente de 25 a 30 años, ¿est-ce que es mejor usar Time Filler o Oxygen Glow? No, para un paciente de 25 años, yo sugeriría y recomiendo Oxygen Glow, la gama Hidrayal, que se adapta mejor a las necesidades de esta piel. Y como siempre digo, si a los 25 años tenemos a una paciente o a una consumidora que está preocupada, que tiene arrugas más marcadas porque se expuso mucho al sol o tuvo un estilo de vida que hace que ya tenga arrugas más marcadas a los 25 años, podemos recomendar ya Time Filler 5XP, pero depende de las expectativas de las personas, de la persona que tiene enfrente a usted. Sí, en efecto, es una reformulación en la que integramos una nueva tecnología y aquí importa el tratamiento de la arruga del cuello, es importante esta diferenciación y también la hemos mejorado mediante activos adicionales con respecto a la fórmula anterior que ya conocían. Excelente, en efecto, les recordamos que Time Filler tenemos ahora con nuestras dos cremas 5XP, tenemos también la reformulación del suero de Time Zero que se lanzó, que se llama ahora Time Filler Intensiva, que ya está también en la gama de Taina. Nos preguntan también si se puede utilizar con NCF Shot, que es un éxito aquí, Verónica, este producto, saber si se puede utilizar la rutina con NCF Shot. Sí, 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 por supuesto. En CF Shot se puede recomendar ampliamente, es un producto transversal que se puede recomendar para tratamientos intensivos, puesto que es un tratamiento de 10 días con Time Filler 5XP, pero también con todos los demás productos de las gamas Filorga. Es un producto que sí, es un tratamiento excelente que se puede utilizar en toda la línea. Si este nuevo lanzamiento se puede utilizar como un suero, o si no es necesario combinarlo con un suero, es que se necesita utilizar un sérum con la crema. Bueno, todo depende de la persona. Yo siempre recomiendo un sérum, el sérum porque esto aporta un beneficio adicional. Si es para responder a diferentes expectativas y casos, sí, por supuesto, porque Time Filler realmente trata cualquier tipo, todos los tipos de arrugas, pero imaginemos que tenemos a una paciente que también desea un efecto tensor y reafirmante, podemos combinar el sérum Lift con Time Filler 5XP. Si es un caso animal de las manchas de pigmentación, igualmente podemos sugerir el sérum Skin Unified con Time Filler 5XP o una piel deshidratada, etcétera. Entonces, con Filorga personalizamos todos los tratamientos y los adaptamos en función de las expectativas. Entonces, lo podemos utilizar por sí solo mañana y noche, pero también podemos agregar y asociar un sérum si su paciente tiene ya expectativas mayores. Excelente, Deboni. Nos preguntan también si se puede usar esta crème si hubo algún brote hormonal. ¿Es que la crème de Time Filler puede ser utilizada si el paciente tiene problemas hormonales? Hormonales de tipo, es decir? Hormonales, es decir? De l'acné, etcétera. Bueno, el acné, si es una paciente con acné, no, no. Ante todo, este problema hormonal se trata antes de aplicar un producto cosmético. Esto es importante porque el acné es una patología. Si se trata de una verdadera patología, primero vamos a tratar la patología antes de perseguir el tratamiento con algún producto cosmético. Perfecto, como dice Deboni, primero tratamos y luego podemos en una piel sana usar Time Filler 5XP en gel o en crema. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Deboni, gracias por esta gran presentación. Muchas gracias. Le recordamos que ya está disponible Time Filler 5XP en gel y en crema con su distribuidor autorizado Filorga. Deboni, muchísimas gracias si quieres despedirte de todos nuestros médicos aquí presentes. Sí, muchas gracias y merci beaucoup. Muchísimas gracias por su participación, por el tiempo que nos reservaron esta mañana y espero volverlos a ver a todos muy pronto. Les deseo todo el éxito con este nuevo lanzamiento Time Filler 5XP. Gracias a todos por haberse conectado. Les mandamos un gran abrazo a todos y los vemos en el próximo OVE. Gracias, un abrazo. Gracias. 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 Gracias.